Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estoy aquí para pasarme el challenge de pay attention 1, vale, en otro vídeo yo hice el 3, el 2 y el 1 no he hecho vídeo porque son bastante fáciles y no lo hice, pero bueno, además que no me acordé de grabar, pero bueno, empecé en el 3 y ahora me toca el pay attention, así que vamos a empezar, por cierto, en el anterior vídeo podéis ver que tenía muchos puntos y era porque lo tenía hackeado para tener todas las oficiales pero como me lo voy a temer en serio y voy a jugar y voy a jugar, voy a hacer una saga, pues lo voy a poner normal, vale, para no tener todos los puntos y tener los puntos reales, vale, por ahora tengo 1180, vale, que son los que tendría normal si no lo tuviera hackeado, así que allá vamos a ver qué tal y qué tal me sale vale, pagaremos esto y tenemos que ver a qué hora quiere que vayamos a las 2 am vale ah, la music box también tengo que tocarla, que no me acordaba que estaba Puppet vale creo que es ahí 40 las 2 am, pero no sé vale, por ahora va bien bajamos esto vale vale por ahora vamos bien cuidado porque en cualquier momento 27, 28, 29, 30, vale, perfecto, a las 3 am tengo que volver las 2 am y 77% de batería, no sé si esto es muy bueno, pero bueno puede que ya sean las 3 am dentro de nada, vamos a ir mirando es que no sé cuándo, no, 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 tío, no me dejaba salir 2 y 18 vale, a las 2 y 18 vale, a las 2 y 18 a la 1 am no, 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 no no, 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 no iinceégat林 v– Y 50 No, tío, come un huevo, anda Ahora es 3 AM Va Vale, vamos bien, entre comillas Vale, ya está Vale, ya está, solo es 3 AM A las 4 AM Vale Perfecto Ostras, las 4 AM es en nada Tío, come un huevo, anda Es que no sé cuándo son las 4 AM Vengo aquí, pin, pin Come un huevo, anda Vale, perfecto A las 5 AM Vale En Dark System no hay nadie aún Creo que en la primera noche no hay nadie De Dark System No sé cuándo son las 5 AM, pero bueno Es que te pone bien a X hora Y no sé cuándo es esa hora Voy subiendo y bajando y ya está Vale, perfecto A las 8 AM Vale, pues entonces yo no hace falta que vaya más Perfecto Pues ya estaría La batería No, 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 no había parado eso No No Mierda, todo lo que he bajado, tío Que soy tontito Vamos, tú puedes Batería Tengo miedo de que esto Me pase algo Ya está Ya está, ya no toco más Está al máximo No voy a tocar más Va, 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 va Por favor No me hagas nada malo 13% Vamos Vamos Hemos hecho el pay attention 1 Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Mañana haré un vídeo Supongo que pasándome el pay attention 2 O no Puede que lo haga de otra cosa Pero bueno Ya sabéis que podéis darle a like Si os ha gustado el vídeo Si no estáis suscritos Suscribiros Y bueno Voy a continuar Voy a hacer todos los challenges Tengo pensado hacer Todos los challenges de Ultimate Custom Night Así que bueno Haré una serie y Bueno, nada más que decir Hasta la próxima